Seguimos ahora con un tema altamente preocupante y es que en las últimas horas se han presentado por lo menos cinco azonadas contra la policía en diferentes lugares del país. Las acciones de la comunidad contra los uniformados dejan hasta el momento un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay motivos comunes que han provocado estas acciones. Estamos en vivo en el Valle del Cauca, la Costa Caribe y también en el Huila. Ya vamos con cada uno de nuestros compañeros. Vamos a iniciar en la ciudad de Cali, donde se presentaron dos azonadas que dejan tres muertos. Allí está Carlos Gutiérrez. ¿Qué pasó, Carlos? Buenas tardes. Hola, Mabel. Buenas tardes. Dos azonadas, sí, señora. Una se registró aquí en el sector de San Martín, como una 20, zona de la era de Cali. Dicen las autoridades que ellos fueron a detener a un presunto delincuente. Cuando estaban en ese procedimiento, la comunidad los atacó. La comunidad asegura que los uniformados empezaron a disparar y le provocaron la muerte a dos personas. A un joven habitante de este populoso sector de Cali y a una mujer de 48 años. Una segunda azonada se registró en el oriente de la capital del Valle del Cauca, donde un joven en situación de discapacidad murió. Y una mujer en estos momentos de 50 años se encuentra gravemente herida en un centro asistencial de esta parte de Cali. Cuando la policía fue a detener a un presunto delincuente en Siloé, en el oeste de Cali, la comunidad impidió que el procedimiento se realizara atacando a los uniformados. Ante la agresión, los agentes respondieron. Así quedó registrado en este video aficionado. Después, según versiones de testigos, se inició una balacera. Tras el cruce de disparos, un joven de 18 años murió y una mujer identificada como Betty Ledesma, de 48, también perdió la vida. Mató al jovencito, mataron al jovencito y a mi hija le metieron un tiro, que dice que es que del corazón, que ella cayó del corazón. Y eso no es así, por eso no la han entregado. Uno de los agentes sacó la pistola y le disparó. Y le disparó a ella. Y entonces en ese momento ella se fue tambaleando, tambaleando, hasta que cayó. El subcomandante de la policía de Cali, coronel Jorge Iván Toro, anunció una investigación. Con el fin de esclarecer la situación presentada, el comportamiento de nuestra labor policial. Mientras tanto, en el oriente de la ciudad, un joven en situación de discapacidad murió. Y una mujer de 50 años resultó herida en un enfrentamiento entre policías integrantes de pandillas, que terminó en azonada contra los uniformados. Lastimosamente mi mamá está muy enferma, porque la bala le traspasó la columna, probablemente puede quedar inválida. En un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales, acude la patrulla del cuadrante, y es ahí donde se logra la captura de uno de los delincuentes con un arma de fuego ilegal. Según la policía, este tipo de acciones se están presentando cuando los agentes van a realizar su labor. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. En estos momentos, aquí en el sector de San Martín, se ha hecho presente delegado de la personería de la capital del Valle del Cauca, el juez de paz, y ellos son familiares de la mujer que murió, doña Betty Ledesma, de 48 años. Acusan a los integrantes de la policía de haber disparado contra ellos. Por eso es que en estos momentos y horas previas a su velorio y a su enterro, adelantan esta manifestación en la Comuna 20, asentada en zona heladera de la capital, Valle del Cauca. Ana, en Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Carlos. Y continuamos con el tema porque en el área metropolitana de Barranquilla se registró un hecho muy parecido, un enfrentamiento entre la policía y la comunidad. Los choques dejaron a un hombre muerto, varios heridos y destrozos en tres viviendas. Familiares de una de las víctimas culpan a los uniformados. Vamos en vivo a Barranquilla. Allí está Margarita Ariza. Bueno, ¿cuál es la reacción de las autoridades? Margarita, buenas tardes. Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes. Lo que han dicho las autoridades, más exactamente la policía, es que todo este caso que ocurrió aquí en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, es materia de investigación. Ellos dicen que están tratando de verificar si el proyectil que causó la muerte del joven mototazista de 29 años salió del arma de uno de los uniformados que participó en estos enfrentamientos y que no solamente dejó un muerto, sino 13 personas heridas, 7 civiles, 7 personas que vivían aquí o que viven en esta casa y 5 uniformados que según el subcomandante de la policía, uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Barranquilla. En el video grabado por un aficionado se ve el momento en que agentes de la policía que perseguían a un grupo de jóvenes, se enfrentan a la comunidad, según testigos con piedras y disparos, que dejaron una persona muerta y varias lesionadas. Le tiran una piedra a mi mamá acá, en el brazo, y él dice, ay, a mi mamá no, a mi mamá no, y es cuando el policía le coge y le pega el tiro. Techos rotos, ventanas y puertas destruidas, electrodomésticos y enseres inservibles en la vivienda de la víctima y otras casas cercanas quedaron de este enfrentamiento que generó pánico entre la comunidad. El señor gritaba, señor, sangre de Cristo, cúbranos, cúbranos, y las policías siempre siguieron echando plomo. La policía anunció que sobre estos hechos ya se adelanta la investigación. Para verificar qué tipo de arma y el proyectil que fue utilizado para la muerte de esta persona, si corresponde a la policía o pudo haber sido de otras personas que se encontraron en el sitio. Sobre la inseguridad en la ciudad que ha conllevado a casos como este en Barranquilla y su área metropolitana, la alcaldesa Elsa Noguera dijo que hasta aquí no ha llegado la seguridad democrática. Pero de verdad, la gente inocente está sufriendo y Barranquilla requiere de toda la solidaridad, el acompañamiento porque no lo podemos hacer nosotros. Los familiares de esta nueva víctima anunciaron demanda contra la policía. Aunque este caso ocurrió aquí en el municipio de Soledad, la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, dice sentirse preocupada porque esto de una u otra forma incide en todo el tema de seguridad del área metropolitana. Ha dicho que vienen realizando un trabajo conjunto entre los alcaldes, pero hace un llamado muy especial, un llamado solidario al gobierno nacional, al presidente Santos para que les brinde todo el apoyo, les dé todas las herramientas para combatir la delincuencia, para combatir los factores generadores de violencia en esta zona del país. Desde el área metropolitana de Barranquilla, Margarita Arisa, Noticias Caracol. Gracias Margarita, pero no solo se han presentado en Barranquilla, en Cali, estos hechos, también casos como estos están en Córdoba y Huila. Allí los choques entre uniformados y habitantes dejaron destrozos por fortunas y víctimas mortales. Una jornada nocturna de operativos de control de tránsito en Gigante Huila terminó en disturbios cuando el grupo de conductores, en su mayoría motociclistas requeridos por la policía, se resistió a las órdenes de los uniformados. La Cámara de Seguridad grabó a varios hombres cuando en represalia por el control de la autoridad atacaron a piedra el comando de la policía y la alcaldía de Gigante. En el hecho no se presentaron heridos y un joven de 17 años fue capturado. Inmovilizando algunas motocicletas que se encontraban, personas conduciéndolas en estado de embriaguez, inmoviliza algunas y ahí se presenta una riña. Y en Montería, Córdoba, así quedó un estadero luego de una pelea protagonizada por tres policías del grupo ESMAD que sin uniforme departían en el lugar y según testigos se enfrentaron con un hombre que le reclamó por coquetear con su novia. La comunidad apoyó al joven y arremetió a piedra contra los policías provocando graves destrozos en el local. Las personas corrían, unos iban, otros venían. Yo alcanzo a ver a unos muchachos negros, así de todo tamaño, dándose, tirándoles botellas, palos, piedras. Las autoridades anunciaron una investigación disciplinaria sobre el caso.